Chicos, por un error del FC24 se acaba de filtrar la siguiente carta rumbo a las eliminatorias Que es este machado que acaba de salirme el día jueves 28 de septiembre Esta carta sale mañana en el evento de camino a las finales Y aquí están todas sus estadísticas para los que quieran ver todo esto Y por acá están los estilos de juego de este machado Y ojo que la carta está actualmente por 400 monedas Esta carta va a desaparecer, probablemente no va a salir más en sobre por una semana Debido a que va a estar saliendo esta Así que creo que sería una muy buena forma de invertir en este jugador que está por 400 monedas